Dios, hoy vengo ante ti para orar por mi madre. Por favor, bendícela, para que sea una mujer virtuosa. Quiero que mi madre sea amada, valorada y apreciada por todos. Dale sabiduría para tomar buenas decisiones en el amor, la salud y las finanzas. Dale fuerzas para trabajar aquí en la casa y afuera en la empresa. Dale visión de negocios para emprender proyectos y prosperar. Fortalece su salud para que su cuerpo no le falle en sus salidas ni entradas. Dale paciencia para con cada uno de nosotros cuando queremos comer su comida o recibir su cariño. Bendice el esfuerzo que ella hace por amor a nosotros e incluso en favor de sus amigas. Acuérdate de su buen corazón, de cómo ayudó a los pobres y necesitados y cómo me enseñó a mí a hacerlo también. Permite que sus ojos me vean a mí prosperar, al igual que al resto de la familia, porque eso llenará su alma de satisfacción. Por favor, bendice a mi madre para que ella siempre se sienta bella por fuera y por dentro. Bendísela para que ella se ría de lo porvenir, sabiendo que todo estará bien. Bendísela para que la fuerza y el honor sean su vestidura. Bendísela para que sus sabios consejos produzcan buenos resultados en mí y en todos los que la oyen. Bendísela porque ella te ama a ti. Hay muchas mujeres que han hecho el bien, pero para mí, mi madre sobrepasa a todas ellas. En el nombre de Jesús. Amén.